Se sentó una tarde cuando el sol caía Y comienza a recordar los momentos que vivió Parecía un sueño, pero el tiempo le ganó Cuando despertó, su libertad desapareció No puede partir, ¿dónde está su amada? No puede ni contemplar el sol en la madrugada No puede forjar futuro, ni laborar como Dios manda No puede su voz alzar si su tierra le arrebatan ¡Ay, qué desesperación! ¡Ay, qué desesperación! El jibarito gritó Ya no llores, jibarito Que tu llanto retumbó El del cielo te escuchó Y la libertad te dio El jibarito robo y su llanto se escuchó Y la libertad llegó El tira no lo envolvió, pero a tiempo despertó Y la libertad llegó Que no quiso ser borrego, pero al final se reveló Y la libertad llegó Llegó su brazo a torcer y al engaño le ganó Y la libertad llegó No me venga con ese cuento que yo uso la razón Y la libertad llegó Luchó contra la corriente, no fue como el camarón Y la libertad llegó Él salió de su sueño y luchó Despierta, que te quita lo tuyo Este es David Morales o Pedro Bermúdez ¡Gracias! 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 Y lo ves contemplando el sol Y la libertad llegó La belleza que era su tierra y lo que sudó Y la libertad llegó Quería su libertad y al Dios del cielo rogó Y la libertad llegó Escucha bien el mensaje, ponle, ponle atención Y la libertad llegó Y en el 3, Nelson González Cuando fueron por lo suyo a quitárselo No cayó y alzó su voz Fue aquella linda mañana que él se decidió No cayó y alzó su voz A luchar por lo que es suyo y lo que es su voz No cayó y alzó su voz Óyelo, mi hermano No cayó y alzó su voz Firme y de frente luchamos No cayó y alzó su voz Y el jibarito gritó No cayó y alzó su voz ¿Entendiste el mensaje? ¿Entendiste el mensaje?